Y porque ahora todo es diferente, échalo compa Kevin En la Tijuana desde siempre he radicado, desde Morrillo varios goles conectamos Mucho tiempo he trabajado, pa' lograr lo que he logrado, mi puesto lo he ganado, a mi nada me han regalado Seguimos conectando goles al otro lado, mientras voy coronando con los que me han apoyado Y ya no les quiero hablar de más, porque se empiezan a colgar y no saben lo que ha costado Y que todo siga siendo diferente compa Kevin Así nomás con Febralis, ayayay Muy pocas personas saben lo que he pasado Y son contados los que siguen a mi lado Saben lo que he batallado, pa' llegar a donde estamos El muchacho ha edinerado, antes no tenía ni un centavo Antes ni me apoyaban, ahora vienen y ladran, piensan que no recuerdo como me hacían menos Y ya no les quiero hablar de más, porque se empiezan a colgar y no saben lo que han costado Y ya no les quiero hablar de más